La mafia china, los rolones. Tú estás loca. Yo te voy a dar una mamá que te va a acordar de tu mamá. Te voy a llevar pa' la fory y te voy a comprar un animal. Te voy a poner peluche, mami, sin pararle a nada. Te voy a poner a gata' pa' que enseñe los cueros a repetar. Porque tú te sorprendes cuando vienes a chiqui fina con un bate. Después de un arrebate me va a dar pa' secuestrarte. Yo quiero ir pa' la fory con lo ganto, una amarilla pa' aguantarme. Tú tienes que empatillarte. Y dame más, quiero más, tú quiero uno na' más. Y yo de saca tapisa quiero de madrugá. Y dame más, quiero más, tú quiero uno na' más. Y yo de saca tapisa quiero de madrugá. Más quiero más a la fory, pory tú, pory tú. Más quiero más, zuleteo, ruleteo. Más quiero más a la fory, tú, pory tú. Más quiero más, zuleteo, ruleteo. Tú quieres más, que te deme. Déjame de echar una hora. Esa chapa qu' tú tienes lo que pintan dos tambora. Tú llegaste y me fueraste y no me dijiste hola. Tú tava loca que yo te comiera esa popora. Yo no tengo que forzar, a mí si me tiran solo. Me dan una fama de que yo la mato toda, el rey de los bandidos. Tienen que hablar conmigo. Al que sabe el sentimiento siempre termina dolido. Y más que confundido, mírame como un paseo. Pues más que tú me cojutes, mujeres, yo no creo. Ruleteo, ruleteo, el circuito, el palaqueo. Como un flojaquero, solo puerota, celandeo. Oye, el baño, una banana me la llevo pa' la Fori. Bienvenida a las siete por culpa de la Molly. Chori asegura el clavo por si se tiran los polis. Después que la diste Jio se quiere frizzar contigo. La muñeca fue de Bibi, un solo nebuleo. Dame la cordelada que hace mucho no te veo. Tú no querías Fori, ahora no aguanto y cabreo. Tú quieres macho, ni ven que no te doy recreo. Los protagos, los tuquitos como un moreno de Atlanta. Pa' la Fori, pa' la Fori, pa' la Fori, pa' la Fori. Mucho hielo en la muñeca, mucho hielo en mi garganta. Pa' la Fori, pa' la Fori, pa' la Fori, pa' la Fori. Más quiero más. Pa' la Fori tu, Fori tu. Más quiero más. Ruleteo, ruleteo. Más quiero más. Pa' la Fori tu, Fori tu. Más quiero más. Ruleteo, ruleteo. Capiendo con la chukinena, ya estoy creativa. ¿Quién es que vende sasa pa' lígalo con sativa? Si el perro está bueno, uno se queda y se motiva. Después de huchar de tequila, yo hago todo lo que tú digas. In the hole with the shooters, you can run up if you want to. Gangsta bitch, I swear I got a gun too. Esto cuero ancho me lo muevo y no me canso. Ignorándola al marido y siguen perdonando cacho. I swear I got a gun too. 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 Yo te juego a una mamá, que te va a acordar de tu mamá. Te voy a llevar pa' la Fori y te voy a comprar unos naimas. Te voy a poner peluche, mami, sin pararle a na'. Te voy a poner a gata' pa' que enseñe a los coros a respetar. ¿Y dónde está? El de la Mercedes reventar. Que no lo veo haciendo bulto ni nadie se lo quitan. Él no lo siempre lo tiene en petán. Yo vivo en mi vida rula' y rulin', rulin', como un charlatán. Ando en una van con par de chukis de pierdan. Quitando cadena y dándole bala lo que doblan. Viven hablando mierda, dije que ellos se buscan. Le frenaron, le quitaron tollo de mantelar. Pídame más, quiero más, papá, pídame pisao. Yo sé que tú eres un chique que siempre está envenenao. Me gusta más los medios que siempre paren laqueao. No sé si te hacen ira, no digo nena que la vao. Quítame más, quiero más. Llámala, vas acá. Llámala, vas acá. Llámala y se miraste y ya tú me tienes mojá. Te esperan con las lapas como desde madrugá. Que estoy en tembladero en chukis de controlar. Más, quiero más. A la 42, 42. Más, quiero más. Ruleteo, ruleteo. Más, quiero más. A la 42, 42. Más, quiero más. Ruleteo, ruleteo. Gisli. En esta vuelta baja con Gisli. La mafia china. Interplan. Me lo guardo. Guardo. Pintelio. 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 John Gotti, aquí solo te aceptamos si tu eres un OG, Dominica en New York como Baby Money Prince, la mala me vuelve loco con ese Fujin, mi espalda me pone mas rapido que un Power Sprint, no es lo que voy a hacer un Sprint, si ella me hace una seña, en el testeo Chucky Cualquier me lo te engaña, te saco una chispa Son Pilbens de verdad, crecieron con malas mangas Yo, 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 pa' este momento, la paz duvilento Ella violenta, está en serio del mes, yo le Suculento a tu culento Suculento a tu culento Yo, yo, pa' este momento, la paz duvilento Ella violenta, está en serio del mes, yo le Suculento a tu culento Suculento a tu culento Hoy nos fuimos de cazuleo Dando par de rayes lo teteo Mi vueltica, na' ma' pa' ver si te veo Que tu paro en pampareo No te vamo' a dejar vivir con teo Te matamo' y sin parar, ellas son mío' par de reo' Pásamelo a mí, que yo si te la choco bacano' Molineo' con una alta, un bobo si me encaramo' Prende otro, no le paro' a Cachupelegado Te pasamo' una zonta pa' que la sienta que nos Muevelo, muevelo' que esos cambios no tang' Frené por una cuarta y sin pero me la pasan Toma' pa' que te busques, que las reyes se buscan' No toca meter a para y en las gradas se quedan Yo, yo, pa' este momento, la paz duvilento Ella violenta, está en serio del mes, yo le Suculento a tu culento Suculento a tu culento Dígile todo, dígile todo, dígile todo, dígile todo, dígile todo, dígile todo, dígile todo. Si prende uno, prende dos, prende tres, cuatro, vente, lo menor está loquito de esta lista, de repente con una no tengo panas que se ha mencionado, vente están llegando al curso y no dicen ni presentes. Comandando la tropa a los pro presidentes, el besillo con una vaina cruzando la tira del mes. En Pernamete, gracias a Dios le gustamos a toda la gente, gente, no de verdad, todito, tampoco. Bo, yo pasé momento, la paz dominí lento, ella violenta dance el mío del mes, yo leеть suculento a te으�lo del esao que es articulate yo leеть suculento a te succulento, es suculento a te succulento, hoy. 2, 2. Catando los cuartos como un charlatán Tirándolos pa'rriba pa' que baile kokotán Tirándolos pa'rriba pa' que baile kokotán tirándolo pa arriba pa que baile cogotán pa mi no hay mujeres anchas yo soy un charlatán todas las menores como leo me lo dan me paré pa la nevera y todas las ropas se quitan amanecimos raspando y guayando fracatan la mujer es tan fit me levantan el loco a caco pelao dos polvos de orinoco los tigres que andaban con ella no lo conozco le pedí 40 champaños y quedaron locos amanecieron todo en el apartamento mío le dimos pa la playa el teteo y pa el bote mío un reguero de tigre atrevío cuando se dan dos patrillas le quedó donde quiera hacerme un lío los cuartos que a mí me quedaban seca tan tirándolo pa arriba pa que baile cogotán 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 baile cogotán baila me cogotán brinca como talsán me encaramos arriba de ti te como como un flan la bola se me un plan claro que se me un plan no te estás amateando como que son un fin juan tomalo donde juan y no el de los palotes haciendo un cocote de jiria fue donde ve el coste de victoria si crees son locos la ley ella coge cachapés y pali dólares se busca los gatos en veteors también en prada tiene un richard mil y una wschla cuadradá bailando jugo su cuarto no lo da la mente de pop y el culo cogotán cococotán tirándolo pa arriba pa que baile cogotán 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 tirándolo pa arriba pa que baile cogotán Qué lindo está ese nene de Titi, mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias de escuela. ¿Cómo es? Mira, a ver, que te doy un chancletazo. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP. Eh, saluden a Titi. Vamos a díganle un selfie. Say cheese. Eh, que sonríen las que ella le metía en un VIP. Un VIP. Eh, saluden a Titi. Vamos a díganle un selfie. Say cheese. Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela. La Patricia. La Nicole. La Sofía. Mi primera novia en Kindle María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que todita son mías. Una dominicana que es uva bombón. Uva, uva bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise amudarme con todas por una mansión. Y a mi día que me calles te envío la invitación. Muchachos, deja eso. Ey. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una mañana otra. Ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey. Ey. Muchas novias. Hoy tengo una mañana otra. Otra. Titi me preguntó. Coco, co, 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 co. Titi me preguntó. Coco, co, 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 co. Titi me preguntó. Coco, co, 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 co. Titi me preguntó. Coco, co, 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 co. Pero ven acá, muchachos. ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar la toa pa' un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos tiran un selfie. Say cheese. Ey. Que sonrían las que ellas les metían. Un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos tiran un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suelta ese my VIP que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchacho, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío. Yo no confío. Yo no confío. Nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte, hoy que hace frío. Hoy mañana te vas. Nah. Muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito. Ey. Y llevarse el crédito. Ya me aburrío y quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga. Ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Ey. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Ey. Sorry, yo soy así. Ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga. Ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. No te enamores de mí. No. Sorry, yo soy así. Yeah. No quiero ser así. No. Blah, vayme, vay. écho tamayolo, mejor, vayme, vay. Y ey ay. y ey. Y el callejón es que yo lo vendo purina, las chukitas frenándolo o capo la medicina, tamo'oе los flores noventa los parrys de marquaesina, si tu frenás pa' mi bloques apu esto que te fascina, sí, na', y el callejón es que yo lo vendo purina, la chuquita frenándolo cada medicina, tamo'o on'o no venta a los paris de marquesina. Si tu fero es la pa' mi bloquea, pues esto que te fascina, sin nada. Yami Dami 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 Urina es que lo tengo yo, emoji con los cuatro vinte ya quiere querer esto Ando con los chukis míos que solo dicen que no La para la leyenda cantando con un micrófono Tú te escuchas fue que te escuchas monotonos Usted te huele a 15 con la pata tan fogón Pa' subirse la alta lo canta lo cuatomola Por cinder le quina la choricum al chapón A mí no me preguntes que es lo que tengo en el pasto Que tú estás claro que esto lo digas que no, que no Los chukis publicados y la corita no hay problema La verdad está típico, los paredes 4-2 Ya mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Psicopata, dale dos pa' tanto, con la chuki mala que la tiene en la trilla, la he conocido en la fora y cuando estábemos linea, me la llevé pa'l revivir, la sacan y camilla, fue que me metí una vaina y la dejé hipnotizar, cuanté la gana de parda porque la dejé pisar, por mirarme mucho fue que la marra colota y la, me frenará su sitio y la peluche de verdad. Ni stereos mis noven dinos, los debes caerours, Ya, DIOL ANGEL, ANGELDIOL, PIKDETE, OPÁJALOS, OPÁJALOS. Ando con los puré Mizan 4-2, en las 4. OTRO, OTRO, OTRO. Ando como el Bice DeFamily 420 La Born a 4-2, el CINCA MESA, El negro 4-2, Michael Bell de La Guayaba, Davey Lucho, ZM Music, pa' que te vayas. Ya le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso le digo chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu. Pamela el tren, no le gustan los carreros en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela chuchu, pamela chuchu Pamela chuchu, pamela chuchu Pamela chuchu, pamela chuchu Pamela chuchu, pamela chuchu Ay, pármela, pármela Como yo tengo la polla, mami, tú tienes que verla Que yo tenemos amores de que estaban en la escuela A los 18 fui yo que quité la tela ¿Te gusta que te desmanazo? Duro y fuerte con la fuerza de Pegaso En la cama ya no quiere bagaso Y que le entra fotazo Despegale los brazos, no te va a busco un caso A ella le fascina que le caigan este brazo Despegale los brazos, no te va a busco un caso A ella le fascina que le caigan este brazo Por favor no te vayas pamela Antes de irte chuchu Pamela chuchu, pamela chuchu Pamela Chuchu A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu Pamela 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 Chuchu Espérate, no grabe, yo quiero chequear si los mielos tuyos caben Nos bañamos en la playa, lo hicimos en la toalla Llegan los poligomes y nos encontramos en Guayaguaya Me encanta Chupacaña, hasta con la gaña Vamos a tirarle el mudo que el bajo boca lo daña Si ella respira el wiki y la champaña Me dan una tabana que la vida me empaña Diablo, que abusadora, eso es tinchao, lo chupa una piradora Por favor no te vayas Pamela, antes de irte chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela el tren, no le gustan los carros en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela 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 Chuchu ay, hey, 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 los muchachos pato ay, hey, 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 hey la gente sabe que somos de la calle hey, hey, mi chico tan soldao de los vates que quemao con esa mar una semana en goles le tao los domingos flomentao diario gol de pingue ya te decidí ya cualquiera se lo brinda me bajan el puré de California franquilla los choros ten a cuarta dan beba por tequisilla de ya de la victoria Trajiste todo tu ladilla Tú lo que fuiste a un guardia En el cruce de la pandilla Tampo claro de ti Tú eres maricón de orilla Antes de hacer el trabajo El camuflaje, la sombrilla McWay me dio la luz Que no me pare de la silla En las 5 y 3 Haciendo la baja y con línea Ella no tan en romance Quieren de delincuencia Hacen tu deligencia La menor manga para dar la parada Fuman hasta que se canse Ya no andan en historia Nunca le salten con la vaina rara Ey, ¿quién dijo miedo? Dicen todos en el barrio Tienen un ser pequeño de pao Aquí son viejos pasos Quieren de delincuencia Hacen tu deligencia La menor manga para dar la parada Fuman hasta que se canse Ya no andan en historia Nunca le salten con la vaina rara Ey, ¿quién dijo miedo? Dicen todos en el barrio Tienen un ser pequeño de pao Aquí son viejos pasos Quieren de delincuencia Quieren de delincuencia Ten lo bien securo Tienen su reguardo En mi bloque tan fundito Ey, ay, 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 ay En el bloque tan fundito Ey, ay, ay, ay En el barrio tan fundito Yo lo viví Ey, ay, ay, ay Yo lo viví Esa que tú tienes yo le di, no te lleve de mi carita tu infeliz Le pasó todo, me dicen el moribifi Ey, el va a ver yo si se dan cuenta que salí No te vuelvo a mi contrario, si sabes que yo no juego Ella quiere de que eres mame, se pone a culiame Si yo me le pego, suelta el eco Un peño mete en el vaso, yo no le hago caso Siempre es el cuitero, aquí el que se te cuida Puede perder chupita, droga que tan de moda No mames, cuida del chita, la balacia tiene mente confundida Aquí todo el mundo favoriza, ronca el que no goza y emplanta la huida Ellas no están en romance, quieren de delincuencia Hacen su diligencia, la menor manga para dar la parada Fuman hasta que se canse, ya no andan en historia Nunca les salten con la baila rara Ey, quien dijo miedo, dicen todos en el barrio Tienen un ser pequeño de pao Aquí son viejos, pasos, chéntate, lo bien seguro Tienen su recuerdo y chalado Ellas no están en romance, quieren de delincuencia Hacen su diligencia, la menor manga para dar la parada Fuman hasta que se canse, ya no andan en historia Nunca les salten con la baila rara Ey, quien dijo miedo, dicen todos en el barrio Tienen un ser pequeño de pao Aquí son viejos, pasos, chéntate, lo bien seguro Tienen su recuerdo instalado Ey, no a ti mire, no te evoca, no te evoca Yo soy el yale que la pone, Draco Big Chris, hi Dime la luz, dame la luz, dólar Ah, Draco, cortéalo Carlito 16, baila en filo de boca Nosotros somos los que la ponemos Ey, ey, ey Yo a mí me voy a barrio de estudio Ey, yo me voy a barrio de estudio No te evoca Fogo Sequi, oye como que dice Ando alterrado en la calle y escucho un silencio Que donde voy a frenar que se ponga necio Mande la location que no me voy a acotar porque yo me siento necio El Mercedes con los aro magnesio Si la tima tan buena yo le tiro su carnesio Yo tengo el control y no hablo de playstation Si se viene 13 me aparezco como Jason Yo no barajo pleito, los leones yo la feito Yo me siento leyenda como un musagari peito Formando que me deleito con un soccer como Eagle Y me planto por mi feria como terminator Colando tal que tengo con el que maneja preso Venido de esa perra que me está sacando el queso Yo no soy millonario, muere visto pa'l defenso Mira, pare, lo de Pousero con cojones lo confieso Hoy estoy Pesio, 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 Pesio Hoy estoy De aquí pa' allá, 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 de aquí pa' allá. Yo no pregunto presión y digo cuánto es, si el perro está rabioso lo bajo de la pared. A la perrita tuya anoche yo te la maté, porque como te odoro uno no tiene que ver. En los kilos yo le entré, sonamos todos los meses, el Mercedes Panamera, la Tahoe, como diablo yo ando a pie. Y de metal de los pomposos, que te deban y no pagan igualito que el Meloizol. Yo no soy millonario, 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 yo no soy millonario De aquí para allá, de aquí para allá Fue Leo que dijo Oye Chicho, no me apaga la música ni nada ni nada de eso Oye, ellos lo que quieren es el bares de 500 Súbame los dos bocinabón arriba de la capota Del carro, claro Ábreme la compuerta de adelante y póngale la botella Ábreme la vaina de atrás, pa' que suene el bajo Bocina, 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 bocina Dj Kiko Produce Bocina, 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 bocina De desayuno un bares y a correr zero a la dirección Llegó el domingo, madeo flow, y vámonos palmare con Bocina Bon Bocina, 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 bocina Los que piden leche, vámonos pa'l Mallo con bensinabón Ay, y se acaba el bensinabón Ay, leche bólvila, ay En antes yo cogía los robos de empleo Sin papá, sin jefe, una club, mi paqueo Yo solo el motor, barqueo, los reviso y volanteo Cuando andaba con corrida tenía que hacerle gasteo Eso lo encuere llegando, pa' que no haya divarreo Si me vengo un motor nuevo, siempre dicen que es un bilinguillo Que le he pasado todo lo que quiero, así una deli Haciendo pila de musicito de toro corita Con carreta de coqui, suelta la pampa de gomita Te traga y pasa fundita, mi loco quien no se quita Por mi el delincuente, ella quiere ser ardita de vida Y ahora aquí pasa fundita, mi loco quien no se quita Por mi el delincuente, ella quiere ser ardita, volvida Bocina bomb, bocina bomb, bocina bomb, bocina bomb, bocina bomb De desayuno un bate, ya corre el vila a la dirección Llegó el domingo, me dio flow, y vámonos pa' el mare con bocina bomb Ay, ay, bocina bomb, bocina bomb, bocina bomb Que si le entregue un malante, voy rompiendo pila de culo Los cueros, los que piden leche, vámonos pa' el mare con bocina bomb Ay, y sacaba el boncina bomb Ay, 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 ay Decidío, los demonios no quieren barajar, lío tan corriente Los barros tiró coleta pa'l darío, se tinfetó la herida Estaba lleno de ajo el mío, si hay maldad pa' un hermanito No duden a la los míos, a usted nunca le han pasao Parle bala por el lado, nunca lo han montao' En una doble chuki, endemoniado Decidío, revelado, segundo, nunca he montao' Se acuebe pa' CD para un código que yo he soltao Y es que de atrás que hay pasa fundita, mi loco quien no se quita Por mi el delincuente, ella quiere ser ardita Bocina Bom, bocina bom, bocina bomb Bocina, 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 Bocina. Ay, tú te aclaro, no te haga Kali 8, la bola negra del juego, la última en CAE. Si me voy de donde kiko, el peinado no queda igual, kikikito, kikikito el de los alka, produciendo otro palo, nena la que sabe de la el tiran, Promo, el que pega lo digo, Promo 809, el peluche de los Arca. Chito, chito, el de la música, la gente es por ahí, los de teques son míos, tú te aclaro, no te hagas. Hasta la muerte, oíste, cabrón. Me gustan las chori, dominican y bori. No me importa si huele, yo le escapeo el coperi. Mi papá llegó cortao' que se había plantao' con Gary. Yo era un niño y llego con pila' de sangre en los hoteles. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Los Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati, la calle de nosotros, si me faldas de ploton, en RD como en PR también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos, de boca cualquiera te brega pero no sos loco. La calle de nosotros, los Illuminati, los cueros da'o al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati Mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las shorty, dominicano y body No importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party La correa de Louis Vuitton que la mandía a cambiar con Gary Betty y Manuel pa' el bloque que igual que un caserío Yo rodeado de una manada que son todos los chukis míos Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele a ti a mí mismo, yo te doy un kilo Tú me das traición y me ya te vas a dar un tiro Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro Te rompimos el carro, retiro y no hiciste un carajo Me dijeron que no es carajo, me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me dejen por les favores, por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados En contra de esos míos, ustedes nunca han guerreado Asegúrate, cabrón, que esos rufes Se están blindados, que por ahí me voy a trepar endemoniados Y si le ha pasado eso, pues a ti te crucificamos De aquí no traiciono, porque primero lo matamos Cabrón, está hablando a mi enlace, cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati La calle de nosotros, los Illuminati los illuminati 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 que es lo que es Wobobwa el alcalde lo sabes tu de cabra a cabra anuel es mentira y los illuminati la calle de nosotros fabián dame la luz la greña f1 choco fei no nos cobran tu sabes que es lo que es dame la luz fabián LUMINATI, 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 EH! Hablamos ahora, el movimiento es paralelo, y el miedo que le tienen a la greña, F1. Chuki, 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 Ruling con una mango, piñalas, papas, toson, cara de diario, en la sencilla, circuito, peluche, loco y la patilla, por un huevo, y te te agribilla. Chuki, Ruling con una mango, piñalas, papas, toson, cara de diario, en la sencilla, circuito, peluche, loco y la patilla, pon un huevo, y te agribilla. Chuki, 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 Chuki. Yo eres un cantor de mentira, si tu no tienes pa' poner, no tienes pa' frontear, pa' que sale a la avenida. A mi nadie me intimita, tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se movió como Shakira. Ay, me estoy buscando feria, quemando una gorila, no me importa tu vida. A mi nadie me intimita, tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se movió como Shakira. Chuki, 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 Chuki. Ruling con una mango, piñalas, babas, toson, cara de diario, en la sencilla, circuito, peluche, loco y la patilla, pon un huevo, y se te acribilla. Subí de plantilla, no me haga pantalla, yo el que protege, ay santo, aleluya, el pencu habla mucho y el sabio se calla, no me amenaces ni me estés tirando puya, que no me comparo, no tengo comparación, soy la para, la bestia en una sola oración. Donde tú llegas te hacen pro, a mi me hacen un ovación, la careta la detesto, ya yo tengo precaución. Chuki, 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 Chuki. Ando con el loco mío siempre al lado, el agua por las x y yo estoy arrematao, el tumbao de este loco es demasiado tostado, el melao yo lo tengo, ven sobre el tumbao, siempre estoy emparado pa' gastar yo lo consigo, un trago y miro al cielo con los amigos que se fueron, El que sea de la calle da claro todo lo que digo. La para de la nueva manito en definitivo. Es la 8 que yo vivo. En el aire no paro. Yo no estoy cotizado y yo estoy vistiendo caro. Ella se fundió porque le gustan los malos. La mango pa' prenderla y un cuero pa' enrolarlo. Y yo estoy chuki, 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 chuki. Yo era un cantel de mentiras. Si tú no tienes papones, no tienes pa' frontear pa' que sale a la avenida. Tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se movió como Shakira. Ay, me estoy buscando feria, quemando una gorila. No me importa tu vida. A mí nadie me invita. Tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se movió como Shakira. Uh, 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 uh. Oye lo que es, no es fronteando, pero que somos millonarios. Millonarios no es de boca con los dos bolsillos rocas. Tú te aclaro que soy rico, por eso es que te sofoca. ¿A qué nos meto pa' que te piso con la troca? Tú eres rico de mentira, igualito que to' tu ropa. Millonarios, tengo cuarto pa' gastarlo a diario. Millonarios, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario. Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios. Millonarios, 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 millonarios. Tengo cuarto pa' gastarlo a diario. Millonarios, 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 millonarios. Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios. Millonarios, millonarios, millonarios. Yo me busco todos los días y tengo pa' gastarlo a diario Millonario, millonario, millonario Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios Ahora como rojo con huevos porque a mí me da la gana Dele huami se me nota que me busco pila y lana Voy matando pines mal en Miami dando la para Tu cuarta de banco se ve que esta falta de cuchara Viviéndome la descapo y yo viajo pa'l mundo entero A los Roma y Weather contando to' mi dinero Me respeto el dinero, este mago no lo quiere Y como decía el monkey, pa' que te pa' el paquetero Tienes que moverlo con tu olla Y en la boca que yo lo gato a to' el Loli Buton Que tiene que hacerme el saludo el Juárez Mati y el patrón Ando con un pitalón que sale por el pantalón Y sus mujeres me lo maman como Silvi Tritalón Yo doy nota y la pongo como tengo calderón Tengo pastillas de un ladrón y dinero en el basofón Ese me tiene chuki con la de azoa como un ladrón Y si es que un millón pa' gastarlo en la santa o en el bronx Y es miedo que le tiene calagreña Millonario, millonario, millonario Yo me busco todos los días y tengo pa' gastarlo a diario Millonario, millonario, millonario Yo soy el que le da nota a to' los capos y los discarios Millonario, y eso a mí de lejos se me pepa Te maquina pa' que hay en el ballet, yeah Millonario, volando y jugando fifa en el chey Esa movie que tú vives ni tú mismo te la crees Vámonos banco banco, el king es el más que tiene Llego a los lugares y me dice patro cortene Conmigo no te metas porque solo te conviene Viviendo como viejo millonario siendo un nene Conmigo no, y que lo que, tú estás lleno de odio porque pila me busqué Conmigo no, y que lo que, tú estás lleno de odio porque pila me busqué Te maquina ni que es millonario Sin valida de verdad que tú eres millonario Millonario soy, de verdad no de mentira Yo tengo tanto dinero que hasta tu mujer se mira Tengo un coro acelerado por si acaso tú en contravira Porque tú no eres de nada te voy a poner como una cuida Yo soy yo, manito, yo no cuento con gente Ando en la calle mil locos que no es verente Pa' tú medir conmigo tienes que pasar de 20 millones A ustedes no lo veo ni con gente Oigan que lo que, ustedes están de granado, cebolla Ajo y de todo Millonario, tengo cuarto pa' gastarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Yo soy el que le da nota a todos los caminos y los carios Millonario, 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 millonario Tengo cuarto pa' gastarlo a diario Millonario, 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 millonario Millonario, millonario, millonario Millonario, claro que sí Un talon boy, un talon boy, con todo el dinero récord, la gareña, vamos ahora. Tú el que está aquí tiene su cuarto, pa' que te clara un millonario de verdad, no va de juguete como ustedes. Tú sabes que lo verdadero, la razón es que están aquí, hablamos ahora, el jefe récord. Y el miedo que le tienen a la gareña. Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi, tú te salvaste porque ese día no me dio pa' ti. Con la que tú fronteas yo se lo metí, con la nota de la pel, con la pal y la cuida. Va a doblar, va a doblar a ti. Va a doblar, va a doblar a ti. Tú vas a ver, mi amor. Dime, ¿te me va a doblar? Oye, que sí se dobló desde que no le dieron na'. Hablé de par de tigres y lo empezaron a mencionar. Me duele sabiendo que ustedes están copiando y no me la quieren dar. No me la den, que como quieras se la voy a quitar. Mi niga gaste porque te mole, bondorra. El flow de Fitty con la gracia, monkey black. Esto es gol con tacler, él no te puede comparar. Tengo la glo que se te puede disparar. Tú eres la para, yo no sé por qué yo soy para papá. Tu chary acaba de chupar. Si la ves preocupada, que te diga que ahora fue. Si no fue de madrugá que yo. Y el miedo que le tienen a la greña. Tienen a la greña. Va a doblar, va a dobla. Va a doblar, va a dobla. ti, 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 ti. Tengo tres días pisados, todavía no dormimos. A mí me gusta el Cilindra y siempre tenía un Blun prendido. Tengo Chucky decidido que nunca seré detenido, andando con el dedo en manos y con todos los manos están fríos. Lo mío no se lo paso a ningún parno mío. A ver corrías con Caín, al final lo tenían vendido. El lío es que no la ponen ni que tengo el lío. Yo te digo si lo empuño con la del tamaño es pío. Todo frío, que nada más te voy a dejar partido. Y te voy a mandar por un pie en el río, en el Darío, rugido. Tengo un 15 que anda prendido, y pa' los Roby se quede No estoy dando hecho que en una día. Paparita. Va a doblar, va a doblar, ti. Di, 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 di. Va a doblar, va a doblar, ti, di, 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 di. Lo de usted es toda película, la vaina hay que vivirla, para entenderla, como yo que empecé a vender la escuela. Frío con todo el mundo, no es porque yo soy pura candela. Yo lo que la pongo cuando tengo que ponerla. Yo te doy tu pela, y le tiro por el mismo hoyo. Pero yo estoy puesto pa' buscarme un bollo Menores que me tiran son menores que me follo Que van y vienen como yo, yo no tengo mucho apoyo Pero si tuviera apoyo lo vendiera Y con los cuartos comproba la bolsa y una balacera A mí me gustan malas, casi siempre son panqueras De la que con un vino se prende la bellaquera Tengo la manera más bacana de buscar el dinero Yo me vivo la vida del guero Donde quiera que frenamos es un juidero Y eso que estoy en olla imagínate se lleno el monedero Va a doblar, va a doblar Va a doblar, va a doblar Para obtain la casa Yo soy la cara de capotillo Del combo de la 412 M MUSIC Si le hiciera el blog. Estamos con de Metallica ni con Desplatico. Como el pinche de music. Ella pasa por el blog es un piripiropi, Bopi, en mi piripiropi, La Lengge Lengge Lonely, Lola Langlengue Loli Lola Langlengue Loli Lola Langlengue Loli Lola Langlengue Loli Popi es una chuky con la jil en la teta se prenda mogi en la discoteca y me la pasa con una nota ahora rosa en las naza la llevo de mi coche hasta su casa misma ya ta clara que son un chuki de raza es una víbora es una amenaza ella pasa por el bloque un piripiropi opi bipi piri piropi ella pasa por el bloque un piripi ropy ella pasa por el bloque un piripi ropy poppii pi piro pi Aniversión a la cuarenta y estoy en privado En par de meses tengo que irme en avión privado Pila de gente con morda pero no me han llegado Enrique la 4-2 entrando por el mercado La mole la tiene loquita sin cuidado Estado en los callejones, los viciosos tirandados Las he corrido todas, ninguno me han topado No puso original, nada he falsificado Este flow a mi hijo a nadie se lo ha copiado El diamante caminando adentro del condado Chucky que son chucky, todito me ha respetado Si te doy la mano no crea que es mi hermano Lola, 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 lola Lola, 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 lola Otro, otro, ando con el paisa que nunca ha doblao ZM Music, pa que ten claro Corleone Smith, Negro 4, Toco, 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 Toco Dory Grito, Ricordi Jean, el pantalon del movimiento ahora mimo Nicole Bell de la Guayaba, David Lucho Rodrigo First, la cuna del Dembo Oh oh La Patilla y la Huay Me tienen en Curaçao La Patilla y la Huay Me tienen en Curaçao La Patilla y la Huay Me tienen en Curaçao La Patilla y la Huay Me tienen en Curaçao Curaçao, 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 Curaçao. ay, 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 ay. Tamo encurasao de flow, tamo pasao, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazao. Tu mando unas balas que te caiga atrás, tu dijes que no da para ven y para estas pelea, alma, bota los guientes, la mura y las gargantas, pasao de piqueta en la calle, nadie me aguanta, el jefe es la bestia, las para, las plantas. Trescientos mil dólares por party nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo yo pa' arriba y pa' arriba El yate que yo quiero tiene un helipuerto arriba te molesta Así como Pechuga la Golden Blue porque tú llevas tanta vida Que tú quieres ese jet blue Tú eres como la hooka mucho hubi poca nota Demagogo en la cara se te nota Tú eres como la hooka mucho hubi poca nota Demagogo en la cara se te nota La pastilla y la weed me tienen encurazao 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 ordenes ni reglas soy el jefe, atentamente el que anda con el F, llegaron 500 por el muelle el 13 la caleta carece y yo estoy en trabajo 5 a veces, ya me lo ofrece, pa que lo bese, alguna vez también lo mese, que la devuelve si adentro me crece, tu papá cambia hasta los intereses, la nota sazonado me tiene encurazao, la pastilla y el agua y siempre ando recetao, reflachao bien volao, mira me estoy burlao, no me caigas atrás que voy que acelerao, eso que no paso de primera, tira segunda y cuando le meta tercera, y le aplique movimiento de cadera, acelera, acelería que partidera Si tu quieres te paso el blunt y tu lo prendes, mueve ese culo que eso es lo que Gucci vende, ya estoy bien loco de men manda no me entiende, que a mi la nota me tiene hasta viendo duende la patella y la wii, me tienen encurazao, la patella y la wii, me tienen encurazao, ¡Ay, paté, 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 paté! ¡Ay, paté, 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 paté! ¡Ay, paté, 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 paté! ¡Ay, paté, paté! ¡Ay, paté, paté, paté! ¡Ay, paté, paté, paté! ¡Ay, paté, 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 paté! ¡Ay, paté, 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 paté! Mágogeo en la cara se te nota, tú eres como la jugo, con mucho humy, pocas notas Te mágogeo en la cara se te nota La pastilla y la wind, me tienen encurazao 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 Yo no recibo ordenes ni reglas, soy el jefe Atentamente el que anda con el jefe Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta carece Y yo estoy en trabajo 5 a veces Ya me lo ofrece, pa' que lo bese Alguna vez, también lo mese Que la deshue, si adentro me crece Tu papá cambia hasta los intereses La nota es sazonado, me tiene encurazao La pastilla y el agua y siempre ando recetao Reflachao, bien volao, mira me estoy burlao No me caigas atrás que voy a acelerar Eso que no paso de primera Tira segunda y cuando le meta tercera Y le aplique movimiento de cadera Acelera, acelería, que partidera Si tu quieres te paso el blon y tu lo prendes Mueve ese culo que eso es lo que Gusti vende Ya estoy bien loco, de men banda no me entiende Que a mi la nota me tiene hasta viendo duende La pastilla y la hui, me tienen encurazao La pastilla y la hui, me tienen encurazao Hay parte, hay parte, hay parte, hay parte La pastilla y la hui, me tienen encurazao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!